Fine-Tune English Language Institute nace un memorable 4 de noviembre de 1992 con 60 alumnos, emprendiendo así un proceso de consolidación y desarrollo educativo con una metodología innovadora en la enseñanza del idioma inglés. Hoy alberga a más de 2.300 estudiantes, cuenta con un establecimiento en Catamayo y Zamora y se apresta a inaugurar su moderno edificio diseñado y equipado para hacer frente a los más exigentes retos educativos. Nos iniciamos con mucha ilusión y energía. Han sido 20 años de arduo trabajo y de resultados gratificantes. Innovamos el sistema de aprendizaje y marcamos una pauta como líderes en la enseñanza del idioma inglés. El ambiente de trabajo es fabuloso y permite esmerarme en la enseñanza y lograr objetivos muy claros. Su personal, altamente calificado de habla nativa en la enseñanza del idioma, que en sinergia con su moderna infraestructura, equipada con aulas virtuales y paneles ópticos y creativos, garantizan un aprendizaje óptimo. Además, cuenta con excelentes recursos, textos didácticos, clases personalizadas, en base a la utilización de la plataforma virtual English Attack. Y desde el 2011, es un centro autorizado para la preparación de los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, así como para la capacitación de maestros para el examen TOEFL. Promueve programas de intercambio cultural estudiantil con instituciones internacionales de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Y cuenta con el apoyo del Consulado Americano para otros proyectos. El programa de intercambio fue una experiencia gratificante e inolvidable. Fine Tune English demuestra con resultados los avances obtenidos por los estudiantes a través de exposiciones, ferias, eventos académicos y diversas manifestaciones de tipo cultural y musical. Cuenta con 22 promociones de graduados, a quienes Fine Tune English ha impulsado a alcanzar su máximo potencial académico y personal, dando importancia a la adquisición del lenguaje, así como la educación cultural. De esta manera, Fine Tune English reafirma su compromiso de seguir trabajando con raíces firmes y mente abierta por la grandeza cultural de Loja y su provincia.